¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! ¡Qué maravilloso poder llegar a este día juntos tomados de la mano de Dios, sabiendo que es un día santo, sagrado, consagrado para Él, y que podamos alabar su santo nombre en cada uno de nuestros templos, y así sentirnos regocijados con su amor inefable. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae como título, Más que marionetas. El texto obrío lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 4 verso 15 que nos dice Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Dicen que el primer ventrímoco de la historia fue Auricles de Atenas, pero no es verdad. Muchos años antes de él, en el lejano Egipto, ya se practicaba esta técnica de hacer hablar a un muñeco como si tuviera vida propia. Era muy común que en algunas religiones del próximo occidente, los dioses poseyeran a los sacerdotes o sacerdotisas, y que hablaran en su nombre como si fueran médiums. A esa experiencia de salirse fuera de sí mismo le llamaban éxtasis. Muchos mensajes llegaron a reyes por este proceso, muchos mensajes interesados y manipuladores. Supuestamente venían de los dioses, pero era siempre ventriloquía. Dios, sin embargo, no es un ventríloco. No posee a las personas para sus propósitos. Dios trabaja en cooperación con los seres humanos, y en los proyectos de misión que nos propone no solo somos instrumentos. Cada propuesta del Señor nos hace crecer hacia su carácter. Así pasó con Moisés y a Aarón. Moisés había perdido destreza en la lengua egipcia después de tantos años fuera de casa. Aarón hablaba bien y sería su voz. Ambos serían la voz de Dios. Y aquí la clave del versículo. A los dos los enseñaría Dios. No eran títeres en las manos divinas, eran personas ante el Maestro divino. Dios promete que tendrás las palabras adecuadas porque los ayudarás a entender lo que es adecuado. No pones simplemente palabras en la boca, sino que configura el corazón. Hoy acontece de igual manera. Al Señor no le agrade especialmente eso de que memorices la vida espiritual y la repitas como si fueras un papagayo. No le satisface que vivas una relación con Él como mero autómata. Prefiere que dialogues, que debatáis, que encontréis experiencias en común. Quiere que aprendas a su lado. Promete que pondrás sus palabras en tu boca porque anhela que seas alguien de palabra. No es una cuestión de repetición, sino de relación. ¿Son tuyas las expresiones religiosas que empleas cada día o son simplemente frases adquiridas? ¿Estás en el cristianismo o vives en Cristo? ¿Marioneta o persona? Dios te promete cambiar tu vida. Solo desea que seas tú mismo junto a Él. No es tan difícil, ¿no? Joven y señorita, dejemos que Dios nos guíe cada día. Dejemos que Él trabaje en nuestras vidas y que Él siempre pueda ser nuestro maestro. Pon tu vida en sus manos. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno, más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.